Om Shanti, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en esta nueva actividad que ahora empezamos de Brahma Kumaris. Saludos afectuosos desde Barcelona. Y como sabéis, todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris Online tiene como objetivo un cambio personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. Hoy nos vamos a centrar en el tema vivir ligero, liberarse de cargas innecesarias. Para lo cual vamos a ilustrar con una frase que dice quizás no es que te falte fuerza, lo que te sobra es peso. Y eso es lo que les ocurre a las gallinas a diferencia de otros pájaros. Y por eso no pueden volar, tienen demasiado peso. A nivel espiritual, si queremos sentirnos ligeros, si nos queremos sentir fuertes, debemos liberarnos de cargas innecesarias. Y como haría un viajero que viaja con lo que es indispensable, debemos aparcar las intranquilidades que podamos tener del pasado, las frustraciones que podamos acumular en el presente y las preocupaciones o los miedos que podamos tener hacia el futuro. Pero realmente para diferenciar de aquellas cargas que son imprescindibles de aquellas que son innecesarias, debemos girar nuestra mirada hacia el interior. No es sino cuando miramos hacia el interior que vemos todos estos sentimientos, pensamientos que son de negatividad que los podemos diferenciar de aquellos que son valiosos, que son indispensables para nuestra vida. Solamente es en el silencio donde es posible poder ver, poder observar estos rasgos negativos. Y realmente incluso cuando nos dirigimos hacia el interior y los podemos ver, incluso a veces es difícil de poder soltarlos. Porque realmente nos hemos acostumbrado a ellos, tenemos como incluso cierto apego. Y de hecho hemos confundido esas debilidades por fortalezas y las mantenemos con nosotros mismos. Pero realmente esos hábitos nos tenemos que deshacer de ellos. Tampoco nos ayuda el mundo en que vivimos. Es un mundo muy ruidoso. Y ese ruido también en el interior se convierte en el ruido de los pensamientos, donde la mente empieza a aumentar la velocidad de los pensamientos y vamos hacia una expansión de esos pensamientos que al mezclarse con nuestros recuerdos y con nuestras experiencias, al final lo que producen son distracciones y así impedimos que esa conexión con el interior de claridad, el corazón nos pueda hablar con la sabiduría de la verdad y la libertad. Así que el propósito de eliminar este ruido no es cerrarse al mundo o evitar incluso las relaciones o incluso detener los pensamientos. No, no es este el camino, sino aumentar el volumen de nuestra quietud interior, aumentar ese silencio y darnos la oportunidad para conectar con ese manantial de poder interior y escuchar lo que nuestro corazón tiene que decirnos, lo que nuestra sabiduría interna tiene que manifestarnos. Esto lo llamamos ir de la expansión a la esencia, es decir, cuando vamos hacia el interior y nos concentramos, podemos realizar este cambio. Darse cuenta de todas estas cargas, soltarlas y después actuar en conciencia para que creen bienestar, independientemente de todo aquello que esté ocurriendo en el exterior a nivel de situaciones, de circunstancias, pero también de lo que esté ocurriendo en nuestro interior a través de creencias y hábitos erróneos que hemos causado. Realmente tenemos que estar como más allá para no culpar a nada ni a nadie y tener la determinación de soltar, de liberarnos de esas atracciones y deseos inútiles que al final lo único que consiguen es agotarnos, cansarnos, perder nuestra energía, distraernos, como hemos dicho. Realmente esto es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer son como tres pasos. El primer paso es aprender del pasado, porque el pasado es una de las cargas que más nos cuesta arrastrar y que cargamos con ella. El pasado simplemente es para aprender y soltarlo, para aprender y desprender. Entonces, una vez que he aprendido del pasado, lo que hacemos es empaquetar todo aquello que no nos sirve y después soltarlo, soltarlo, fundirlo, desprendernos de ello. Mirar siempre con optimismo hacia adelante y no quedarnos atrapados en lo que pasó, lo que ocurrió, si podía haber pasado otra cosa. Transformar el pasado es crear un futuro un futuro de nuevas perspectivas, de nuevas situaciones, un futuro fresco, un futuro nuevo. Y para ello somos responsables de realizar ese cambio. O sea, no podemos culpar a nadie. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Por tanto, somos responsables de desprendernos de todas esas cargas para vivir de forma ligera. Y aunque no lo hubiese pensado antes de que esto no fuera importante, realmente es así, es lo que tenemos que hacer. Hay una historia muy bonita que dice que dos monjes iban cruzando un río y se encontraron con una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar el río, pero tenía miedo, no sabía nadar y pensaba que podía ahogarse. Así que uno de los monjes dijo no te preocupes, te vamos a ayudar y la subió sobre los hombros y la llevó hasta la otra orilla. El otro de los monjes que no hizo esto se quedó muy sorprendido porque era algo que ellos tenían prohibido tocar a una mujer y no solamente tocarla sino que llevarla encima. Así que se quedó como impactado. Recorrieron varias leguas y cuando entraban en el monasterio el monje que estaba enojado se volvió hacia el otro y le dijo tendré que decírselo al maestro tendré que informar acerca de esto esto está prohibido no lo puedes hacer y el monje que había que había llevado a la mujer le dijo pero de qué estás hablando qué es lo que está prohibido no lo entiendo y le dijo te estás olvidando llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros sobre tus hombros dijo el monje que estaba enojado y el otro monje se rió y dijo sí, yo la llevé pero la dejé en el río mientras que tú muchas leguas después todavía la estás cargando esta es un poco la moraleja de esto que muchas veces cargamos con cosas que no necesitamos porque una vez que ya hemos hecho lo que ya hemos hecho pues simplemente tenemos que soltarlo cuáles son los síntomas que nos indican que estamos llevando cargas que estamos cargando con cosas que no deberíamos las cargas de esos pensamientos y sentimientos inútiles en principio sentimos malestar malestar general pero también notamos que nuestra mente está alterada que está confusa y además también sentimos cierta incapacidad para tomar decisiones precisas estos son básicamente los síntomas que encontramos pero hemos de recordar que aunque somos los creadores de esos pensamientos de esos sentimientos en realidad no somos esos pensamientos y esos sentimientos es algo que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra existencia como respuestas a experiencias a experiencias del pasado pero que no hacen otra cosa más que condicionar o nublar nuestro futuro así que no son cosas que son nuestras son cosas que en algún momento la hemos tomado y quizá ahora es el momento de desprendernos de ellos de identificarlos de soltarlos realmente pero tenemos que asegurarnos de que realmente los estamos soltando porque si no lo hacemos de la forma adecuada pueden volver a emerger y mostrar así nuestra vulnerabilidad para eso debemos realizar un cambio de conciencia un cambio de conciencia más física del cuerpo a un cambio de conciencia espiritual del alma y hay como tres cosas que nos pueden ayudar por un lado calmar la mente dándole descanso del incesante de la incesante creación de pensamientos tenemos que tranquilizarla calmarla relajarla pero también tenemos que cuidar nuestro intelecto y ayudarle a a comprender que las respuestas están en el silencio y están en la observación escuchando es cuando recibimos las respuestas no buscando continuamente y cuestionándolo y analizándolo todo intentándolo examinar todo no, no es así la forma la forma es llevándolo al silencio también y en cuanto a nuestras experiencias y a nuestras memorias respetarlas y valorarlas porque todo eso que contenemos ahí realmente son nuestras enseñanzas son nuestros profesores pero aprender de ellas y una vez que ya hemos aprendido el aprendizaje es lo que queda pero el resto tenemos que soltarla tenemos que dejarla marchar bueno algo que también nos va a ayudar mucho en este aspecto de soltar hay veces que queremos soltar pero la mente está digamos acelerada porque realmente los hábitos negativos han creado esa dinámica de que los pensamientos se expanden a una velocidad increíble entonces tenemos que utilizar como la frase cuando nos damos cuenta de esto tenemos que utilizar la frase de basta ya para basta ya para al principio posiblemente le cueste le cueste parar porque es como un caballo cuando intentamos parar un caballo desbocado tenemos que ir suavizándolo y decir para 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 bueno hay palabras ¿no? so so ¿no? que decimos para parar un caballo pero lo vamos parando y poco a poco se va tranquilizando se va serenando y entonces es cuando podemos acceder cuando realmente hemos puesto ese punto y final es cuando estamos a puntos estamos disponibles cuando acabamos una escena debemos poner un punto y final para tener esa disponibilidad para la siguiente es como ordenar y limpiar un armario interior solo cuando yo hago sitio es cuando puedo estar disponible si lo tengo todo ocupado estaré ocupado no podré estar disponible para nadie o sea que el punto y final también a través de todos esos pensamientos que se generan en mi mente es la forma de mostrar mi disponibilidad hacia las situaciones pero también hacia los demás así que necesito realizar este ejercicio para limpiar y ordenar la mente crear un espacio para que cosas positivas puedan entrar pero también para mantener esta disponibilidad hacia las situaciones y hacia los demás hay un pensamiento que siempre me va a dar tranquilidad y es el pensamiento del ser cuando yo me digo a mí mismo soy un ser de paz generar esta conciencia soy un ser de paz entonces cuando lo hago los pensamientos dejan de expandirse y recuperamos nuestra paz interior y así podemos encontrar la libertad de cualquier sobrecarga de cualquier tensión de cualquier preocupación debemos observar las travesuras de la mente y hacerles poner este punto y final así pero con suavidad pero con firmeza no basta ya para ya otra de las formas más efectivas de hacernos livianos y ligeros incluso aún en medio de la alteración o cuando hay un exceso de responsabilidades es entrar en conexión con Dios entramos en esa conexión y le entregamos todo aquello que ya necesitamos todo aquello que nos agota y cuando hacemos esto nuestra visión se ensancha y tenemos una visión más amplia pero también más agradable de la vida el compartir con él las trivialidades de la vida que nos agotan hace que tengamos pues como esa visión más más amplia y tener esa perspectiva también diferente la luz de Dios el amor de Dios irradia y hace que todo ese desperdicio se disuelva solo el hecho de abrirle nuestro corazón y darle nuestra atención eso simplemente ya nos alivia las cargas así que quizá llega el momento para soltar esos pensamientos innecesarios y también los sentimientos que producen esos pensamientos y recordar quién soy yo quién soy yo y cómo soy yo es decir cuál es mi naturaleza y después tomarnos pues unos momentos para para reflexionar sobre eso somos esencialmente un ser espiritual un ser de paz un ser de amor lleno de luz y lleno de belleza y de cualidades eso no lo podemos negar pero tenemos que reconocerlo tendremos que saber que que saber que está ahí y con la observación serena y paciente cuando me dirijo hacia el interior pues toda esa belleza todas esas cualidades afloran esto es lo que llamamos la meditación y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a emprender un ejercicio para desarrollar el soltar todas aquellas cargas innecesarias para permitirnos hacernos livianos ligeros luminosos en nuestra vida así que adoptamos una postura cómoda que nos permita estar relajados pero a la vez atentos y alerta de forma que la energía de nuestro cuerpo pueda fluir libremente sin obstáculos depresiones o incomodidades y así poder acceder a la experiencia que pretendemos para conseguirlo mantengo el cuerpo erguido la espalda lo más recta posible y las alas de los hombros en posición de volar los brazos las manos las puedo dejar descansando sobre el regazo y la mente atenta a esta gran experiencia de sentirse vivo en este momento presente y único que voy a disfrutar en este ambiente de calma y serenidad llevo mi atención hacia la respiración respiro profunda y suavemente inspirando y exhalando muy lentamente eso es con atención plena a cada respiración lo voy repitiendo regularmente y en cada inspiración siento como se oxigena todo mi cuerpo y se llena de frescura así se va calmando se va relajando y cada vez que exhalo con el aire dejo marchar todo aquello que me afecta o que me impide permanecer en bienestar lo suelto lo suelto lo suelto lo dejo marchar y de nuevo a cada inspiración voy conectando con mi naturaleza con mi naturaleza de paz y de amor y de amor y así muy suavemente voy entrando en la calma y en el silencio no sólo no sólo de los sonidos que se producen fuera de mí sino también del ruido de la mente de mis propios pensamientos toda la actividad tanto fuera como dentro de mí va cesando y la quietud va abrotando el cuerpo está totalmente relajado y tranquilo y entonces ahora es el momento de dirigir mi energía y mi atención hacia el interior de forma consciente con un sentimiento profundo de humildad y respeto de un gran respeto he renunciado a luchar con el desperdicio y el malestar y aunque son pensamientos y sentimientos que yo en algún momento creé yo no soy eso yo no soy eso y ahora que ya no me sirven que solo me lastran y me impiden poder avanzar los identifico los envuelvo los empaqueto con mucho respeto y cuidado y los suelto los disuelvo los lanzo los aparto totalmente de mi vida de forma que no quede ni rastro del pasado ya he aprendido así que no necesito cargarlo del presente aparto los condicionantes y las distracciones para poder vivir íntegramente y acumular las joyas de felicidad que cada instante del presente me ofrece del futuro prescindo de expectativas limitantes irreales o triviales y permito abrir la puerta al descubrimiento de nuevas perspectivas y apreciar las oportunidades de los secretos de la vida que poco a poco se van desvelando para mí de las necesito valentía y determinación para poner un punto y final cuando he hecho todo aquello que podía hacer todo aquello que estaba en mis manos que haya podido ocurrir soltarlo fundirlo fundirlo y disfrutar de este momento sublime cuando pongo un punto y final puedo ir de la expansión a la esencia del punto de ese punto que soy yo soy un punto de luz un punto que irradia la luz de la paz soy un ser libre totalmente libre mantén este pensamiento y no permitas que la mente se vaya a ningún otro lugar enfócala en el punto y en un segundo siente esa libertad esa libertad que emerge del interior que emerge que emerge de ese punto de conciencia que soy yo soy energía de luz totalmente suelta totalmente libre incluso liberada de este cuerpo que ocupo y me siento sin ninguna atadura ni carga estoy libre del desperdicio libre de las preocupaciones y de los miedos y me puedo estabilizar en esta conciencia en un segundo en un instante soy un ser libre la libertad es mi derecho y forma parte de mi naturaleza original mantengo la atención sobre este atractivo punto y siento como mi mente y mi atención descansan en él ya no voy a permitir más estar esclavizado por la ilusión de pensamientos y sentimientos innecesarios de desperdicios ni de aquellos que me causen malestar ya que lo único que me aportan es tensión es pérdida de energía y cansancio y toman el control de mi vida prometiéndome una falsa felicidad que nunca llega al tomar la decisión de desenmascarar los miedos y limitaciones del interior poniéndoles un punto y final los puedo conquistar y puedo liberarme de su dependencia tan solo es cuestión de un segundo nada ni nadie me lo puede impedir para que sea así si es que yo no lo permito así que cada vez me siento más y más libre y ligero como un punto de luz que no pesa flotando en el silencio de la mente y del corazón sumergido en esta experiencia de total libertad desde la libertad en mi forma de luz con las alas de los pensamientos puedo viajar a mi hogar el mundo del silencio y la luz como si fuese una pequeña estrella me siento flotando inerte en ese firmamento de luz y silencio de calma y serenidad de total quietud percibo la presencia de la luz suprema ese ser radiante y benevolente y permito que sus compasivos rayos de luz entren en mi mente y se acomoden en mi corazón es como una corriente de energía que llena todo mi ser de amor y de paz en esta conexión silenciosa todas las ilusiones de la mente se disuelven sin ninguna oposición se funden y mi propia conciencia se despierta a su propia realidad el alma se va liberando de las cadenas del pasado se va liberando de las frustraciones del presente se va liberando de las preocupaciones e incertezas del futuro esta es una conexión liberadora que me libera de todo lo que no es esencial en mí es un espejo donde admirar el arquetipo de mi bondad original totalmente pleno y puro es la protección ante el ruido y la incertidumbre el silencio permite que se dé este elevado encuentro donde la luz funde el desperdicio acumulado pero también despierta aquello que estaba dormido en mí al liberarme de cargas ya nada me ata y puedo estar disponible disponible para la próxima escena del futuro inmediato pero también estoy disponible para los demás para compartir mi luz con su luz y para que las relaciones puedan ser de corazón a corazón conscientes y efectivas cuando abro la ventana de mi conciencia para que entre la luz de Dios todo mi ser se hace liviano y luminoso mi vida entonces fluye placenteramente en la inmensidad de la eternidad esa es la grandeza de mi propia existencia poseo la capacidad para alargar tanto como quiera esta experiencia para poder apreciar y distinguir lo valioso de lo superfluo que hay en mí para soltar las cargas y para sentir la verdadera libertad del alma aquello que realmente soy yo aquello que da sentido a mi vida cada día está lleno de oportunidades para que la luz del alma brille a cada momento en cada circunstancia no importa el cariz que tenga no permito que la luz de la libertad se apague bajo ningún concepto yo elijo yo decido cómo me quiero sentir cómo quiero responder en cada situación si mantengo un estado ligero y liviano la felicidad vendrá a mí tal como una aguja es atraída por un imán cuando siento que es el momento me dispongo a ir volviendo a ir volviendo de nuevo hacia el mundo del sonido hacia el mundo del movimiento y de la acción pero ahora con el sentimiento de haber soltado todo aquello que ya no necesito y de haber alimentado y nutrido lo que es esencial de mí me siento poderoso me siento ligero me siento tranquilo me siento contento y feliz qué más puedo desear om shanti muy bien como veis no solamente es un entendimiento a nivel intelectual de todos estos conceptos y todos estos aspectos que también es importante porque es a través del intelecto como hemos explicado antes que puedo llegar a comprender que es desde el silencio y la observación donde puedo obtener todas esas respuestas que necesito en mi vida en cada situación en cada circunstancia no importa el cariz que tenga y entonces vemos como la meditación facilita este proceso de concentrarme de desarrollar de desarrollar capacidades y cualidades positivas y autorrespeto en mi interior cuando la cuando la practico realmente es cuando van desapareciendo voy soltando esos pensamientos inútiles y sentimientos estériles y negativos realmente todo eso no me sirve más que para agotarme como os he comentado y cuando comprendo que soy una persona digna con independencia incluso de mi estado corporal a veces pasamos por situaciones quizá enfermedades quizá el cuerpo no está muy bien pero cuando incluso mantengo mi estado a pesar de mi condición física a pesar de las circunstancias empiezo a desarrollar fe en el resultado final de la propia vida que por lo general experimento esas actitudes negativas pero ahora puedo elegir de soltarlas de empaquetarlas y despedirnos de ellas hay un aspecto en este soltar que no hemos hablado que es el perdón pero el perdón realmente nos puede ocupar otra sesión como esta así que más adelante quizá sea un tema que toquemos pero realmente cuando perdonamos sanamos aunque cuando soltamos crecemos avanzamos volamos son como dos aspectos aunque el perdón también lo podríamos considerar en ese soltar porque hay veces que hasta que no perdonamos no podemos soltar porque en el perdón están esos aspectos de perdonar y soltar muy bien pues solamente antes de despedirme si queréis hacer algún comentario sobre este tema complementar alguna de las cosas que hemos comentado aquí o simplemente dar una opinión sobre ello ya deberéis ponerla abajo no ahora en el chat porque se va a cerrar en la parte de comentarios y los iremos respondiendo muy bien así que encantado de estar de nuevo con vosotros y me despido pues hasta la próxima OM Shanti y Gracias.